La princesa Leonor ya ha comenzado de nuevo sus obligaciones en la Academia Militar de Zaragoza, donde ya lleva tres meses asistiendo para continuar sus estudios. Una etapa que está viviendo como cualquier otro cadete de primer año y que ya está perfectamente hecha a este ambiente. Tanto es así, que todos los planes que hace con sus compañeros no son nada lujosos y que serían más sencillos de lo que se podían esperar la Casa Real o a los que ella puede estar realmente acostumbrada. Así los lugares que más ha frecuentado la princesa Leonor son los mismos que cualquier habitante de Zaragoza o cadete asiste en su tiempo libre cuando no tienen que estudiar en la Academia. Y es que, es muy frecuente ver a la princesa Leonor en el establecimiento, el Tuno, donde hizo sus primeros planes después de las clases junto con el resto de sus amigos. La princesa Leonor acudió este establecimiento muy concurrido por los cadetes de todos los años desde hace tiempo debido a sus económicos precios y que es muy asequible para todos los bolsillos de los cadetes. Otro de los locales frecuentados por la princesa Leonor es una conocida pichería en la que la heredera al trono celebró junto a sus compañeros su mayoría de edad. La princesa Leonor pasará solo este año en Zaragoza debido a que durante los próximos años irá pasando por los diferentes sectores de ejército, y el año que viene se irá a su próximo destino. Pero por lo que se ve ahora, está muy acomodada y además ha hecho un grupo de amigos que se ve le apoyan incluido el día del 12 de octubre. ¡Gracias!